¿Qué fue lo que pasó en el domingo 1 de junio? ¿Qué fue lo que pasó en el domingo 1 de junio? Es decir, que hoy era el último día que nosotros íbamos a ir a la iglesia, que íbamos a salir a las calles, que nos iban a matar, que nos iban a la barra. Fui conducido hasta el poblado El Caney. Me dieron en la cabeza, me dieron en el estómago patada y por las piernas, con varios objetos contundentes. Podemos ver en mi ojo el morado que tengo. Todo esto lo propiciaron estos esbirros de esta dictadura. Y acto seguido me dijeron que si volvía a asistir y me volvían a coger, iba a ser la última vez porque me iban a matar. ¿En tu caso, Franklin? Bueno, en mi caso, esta mañana, 1 de junio, domingo 1 de junio, fui detenido en la calle de gasómetro y automáticamente me montaron en un correo de patrulla y me llevaron hasta Cristina, cerca de la iglesia, que estaba escondido en un camión ahí lleno de policía uniformado. Luego de pasar una buena... antes de subirme el camión, me cogieron y me amordazaron y me tiraron de cabeza encima del camión. ¿Voy a ver las marcas de las esposas? Ahí voy a ver las marcas de las esposas. Las marcas de las esposas, de cómo recibí el golpe antes de subir el camión. Luego nos habían culminado acá, nos llevaron a mí y a otros activistas también para una carretera escondida en la zona del Caney, en un monte escondido, y ahí comenzaron a uno por uno a bajarnos y recibimos golpizas. En mi caso, en el momento que me iban a bajar, se dieron cuenta que habían personas que estaban apareciendo personas del poblado y continuaron, es decir, encondiendo el camión. La cosa es que, cuando lograron estar en un lugar estratégico para ellos, me bajaron y ahí recibí golpizas por toda la cara, piñazos, me dieron con estofa, me dieron con una cadena, también dieron golpes por toda la barriga, me dieron golpes por toda la cara, me partieron también una pertenencia propia que tenía. Luego de recibir aquella golpiza, fui fuertemente amenazado, que si volví a hacerme partícipe de llegar a la iglesia, iba a recibir una golpiza mayor, hasta podrían causarme la muerte. Esto fue un testimonio dado por el que estaba al frente del grupo de la PNR. Lázaro. Bueno, en mi caso, el día de hoy, el día primero de junio, yo me dirigí hacia la iglesia Bamboco, en la cual me detuvieron ahí en un gasómetro. El agente Julio, me montó en la patrulla y me llevó hacia el camión que estaba ubicado aquí en Cristina. Ahí me posaron, me subieron al camión, me llevaron hacia un lugar apartado de la ciudad, es decir, creo que era zona del Caney, y me bajaron. Y el que estaba al frente del operativo, le dijo al policía que me bajó que me llevara para un lugar escondido, para que me diera golpe. Y que yo, si levantaba la mano, me iba a complicar. Ahí fui golpeado, como pueden ver aquí, en el labio mío, fui golpeado. Entonces, aclarame. Totalmente, yo usé una estrategia que, cuando caí en el piso, me pude parar rápido y mandarme a correr, para que no me sigan dando golpes. Y parece que se dieron cuenta que no, eran, era un policía que me cayó, me dio el piñazo. Yo no pude parar, me pude andar a correr. Entonces, parece que vieron que no podían alcanzarme, y se montaron y siguieron su camino. Edgar, tu caso bastante golpeado también. Mi nombre es Edgar González Justi, y nada, iba hacia la iglesia con Bosco. Fui detenido por lo que ellos llaman policía nacional revolucionaria. Nombre muy bonito, pero lo que son es sicarios pagados por la dictadura de los castros. Esta gente cometen toda clase de delitos, y con total invanidad. Roban, golpean, ultrajan, humillan a las personas. Entonces fui detenido brutalmente, subido en un camión. Y más tarde, me sacaron a las afueras de la ciudad, donde fui golpeado brutalmente. Me dieron varias patadas en el pecho, mis golpes en la cara, usaron cadenas. También, mirá mi ropa, como quedó tralcada. Aquí vemos el ojo. El ojo en las condiciones que me dejaron. Fuerte, un golpe contundente. ¿Con qué fue ese golpe? Eran varios policías, de un grupo de hasta seis. De hasta seis policías. Criminales, criminales. Entonces, pues nada, me amenazaron fuertemente de que si volvían a detenerme, vinieron a haber incluso más golpes. Mi nombre es Vladimir Alquilar Alcón. El día de hoy, primero de junio, me dirigí hacia la iglesia de Don Bocco, para asistir a la misa. Donde fui detenido por el agente Charlie y varios de las policías más llamadas revolucionarias. Me subieron al carro, dándome bastantes golpes por la cara. Ahí pueden ver, pueden ver ahí, golpes, bastantes golpes contundentes. Y ahí, ahí fuimos sacados hacia la ciudad, el monte. Fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. Fuimos golpeados con cadenas, tonfas, patadas, piñazos. Ahí verán los golpes. Esto fue como una cadena. Como una cadena. Un objeto metal que ellos utilizan para reprimir al pueblo de Cuba. Me llamo Luis Brea Alcándara. Hoy, primero de junio, me dirigí hacia acá, hacia la sede de la Unión Patriótica de Cuba. El recorrido que tengo que hacer para llegar acá quedaba cerca de la iglesia de Don Bocco. En un callejón conocido, en un lugar que le dicen en Labatín, ahí se encontraba el oficial Charlie, de la Policía Política, con cinco oficiales de la PNR. El cual, al verme, me llamó y me dijo, R, le haga el favor, acérquese acá. Yo no lo miré, el mandó a los oficiales a que me detuvieran. Me detienen, tuve que parar cierto tiempo ahí detenido, sentado. Me registraron a mi pertenencia, me quitaron mi carne de entidad, me quitaron mi celular. Al rato vino el camión que había llevado a los demás activistas a golpearlos fuera de la ciudad. Vino el camión y me montan en el camión con más de 30 oficiales de la PNR. Fui sacado de la ciudad, llevado al lugar que se llama San Juan, el puente de San Juan, me ha conocido como el puente de San Juan. Ahí me bajaron del carro, fui golpeado por estos oficiales, me quitaron los zapatos, me rompieron el celular y tuve que venir casi a pie de allá para acá porque ni dinero me dejaron en la cantera ni nada por el estilo. Eso queda casi a 20 kilómetros de la ciudad y tuve que venir casi a pie de ese transcurso de allá para acá. Esto no es a mi gana, mantenemos nuestra posición, luchamos por la libertad de nuestro pueblo y estamos dispuestos a dar la vida.